Amigos, saludándolos, aquí tenemos un próximo proyecto, ahí viene el day, y miren, tenemos una corona, unas decoraciones de los Estados Unidos, unos listones y unas flores. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto, miren amigos, aquí vamos a agarrar a la mitad el listón, y con el alambre de la flor lo vamos a amarrar, y pues como siempre ustedes saben, les he dicho siempre que yo quiero hacer las cosas fáciles, rápidas y prácticas, y fácil y económico. Así es de que voy a enseñarles ahorita cómo vamos a terminar esto y acomodarlo. Miren amigos, aquí con el mismo alambre de la flor vamos a meterlo entre la corona, y vamos a ir acomodándolos, un color y otro color. Ahí se los enseño cómo nos queda. Aquí ya tenemos, miren qué bonito se ven intercalados los colores. Y vamos a terminar poniendo aquí arriba los de estos de USA. Ahí se los enseño. Vamos a pegar esto. Miren amigos, aquí ya pegamos eso, y vamos a usar este listón para entreverarlos. Ahí se los voy a enseñar. Ya había terminado. Así nos quedó, pero vamos a verlo donde debe de estar. Miren amigos, así luce nuestra corona que vamos a utilizar estos días porque ahí viene el día. Me despido. No sin antes de recordarles que fácil, rápido, económico. Anímense. Bendiciones. Bye. Miren amigos, aquí ya nos adelantamos un poco con este video. Estos van a ser los centros de mesa para las mesas del patio, para el día de la celebración. Miren, la estamos llenando con piedritas. Es un vaso cualquiera. Y amarramos un listón con los colores de la bandera. Tenemos unas guías, miren, de color azul, blanco y rojo. Y vamos a irlas poniendo en el vaso. Miren amigos, aquí nada más vamos a ir poniendo una de cada color. Esto no lo vamos ni siquiera a usar glue ni nada. Y estos van a ser los centros de nuestras mesas del patio. Ahí se los enseño cómo nos quedó. Miren amigos, fácil, rápido, económico sobre todo. Y pues ustedes escogen el vaso que quieran. Aquí estas florecitas las encontramos en las tiendas donde todo está muy barato. Los invito a hacer esto. Y sus mesas van a estar muy bonitas. Nos vemos. Osona Alcocerina se despide. Bye. Bye.